Y que los caltecas no sepamos y que después resulten que tengan visto como partidos y nosotros, los ciudadanos, en general de aquí, nos quedemos solo mirando cómo se genera un dispegno. A todos los mexicanos, muchísimas gracias y los felicito. Un aplauso a todos ustedes por estar aquí. Pues me gustaría sumarme, pero para seguir trabajando, para seguir colaborando en acciones que beneficien a nuestra ciudadanía. De mi parte, pues agradecer también el recibimiento y pues estamos... La idea igual es finalmente el apoyo o no que reciba esa reforma nuestra, porque ya sabemos que como también necesita una manera calificada, pues vamos a entrar o vamos a coparnos con los partidos de posición.